Sí, es una hermosura del libro. Disparos por disparos. Sí. Disparos por disparos. Ella es la que hizo ese libro de Roche, una exmilitante de las FAREP, ¿cierto? Y ella pues tiene una opción sexual diferente. ¿Tiene qué? Una opción sexual. Era diferente, ¿cierto? Allá, y allá el que era lesbiana o homosexual, bueno, marica, como le hicimos a los hombres, lo decapitaban o lo sancionaban. Y después de que ese ricopora, pues ya había una libertad mucho más. Después de eso ya tienen flexibilidad. Y ella termina haciendo ese libro, ¿cierto? Ella hoy es la fotógrafa oficial del presidente de la República, de Petro. Se llama Roche. Es muy chévere porque ese libro es como muy personalizado. Y ella tuvo la gentileza de don Alana a nosotros acá. En algún momento lo prestamos y la persona que hizo el contacto con nosotros y que entregó el libro estaba molesta porque obviamente se podía perder el libro, ¿cierto? Claro, es una reliquia. Claro, sí, y es una hermosura del libro. No, y ya está el aportado. Sí, la entrega, el empaque, sí.